Eres de Parga, no sabía. Sabía que había trabajado en Pumas y que le había ido bien, y que en Querétaro, no sabía que estaba en la época de Buse también. Entonces, digo... Yo tampoco, ahorita voy a revisar. Los números, digo, sabemos que para ese puesto revisas la trayectoria, revisas sus números, revisas su historial en el fútbol, y de ahí tomas la decisión, ¿no? No sé en qué se hayan basado para escogerlo a él, pero si Buse dice, oye, lo confío en él, bueno, Buse confía en él, nosotros confiamos en Buse, y para adelante. Que me hubiera encantado otra cosa, que fuera de otra manera, sí, pero bueno, confiamos en Buse. Y lo de la confianza al tridente, Juan de Dios, normal, ¿no? Es un normal. Ah, no, perfecto. Ese es lo que tienen los equipos que tienen un plantel así de este nivel, el riesgo que corre el jugador, que se lastime, que se expulse, que tenga una baja de juego, de dejar su lugar libre. Porque Maxi queda fuera por una lesión. Sí, y ahora sí tiene competencia directa, ¿no? Ya lo vimos con Berterame en esa... Y pues no lo sacan ni de chiste. No, 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 porque ahorita Berterame es el que más lo ponen ahí, y luego, bueno, ya tiene a Jordi Cortizo. Sí, Berterame lo ponen ahí, aunque durante el partido de repente ya se queda como con los tres arriba, y hacen una línea de tres en medio, pero constantemente está bajando, está bajando, está bajando, ¿no? Hay otra cosa que me enteré, y vamos a ir con el público, gracias al 691, 692, que ya está aquí esperando. A ver, déjame checar si este está... Se parece que este está bloqueado, está bloqueado el 2, a ver si lo podemos desbloquear para que esté el público. Bueno, rapidito, Juan de Dios, hay dos, tres temas que ayer yo me empapé mucho de esa situación. Los clubes que van a estar en este comité de la selección mexicana son América Chivas, o sea, sus dueños, América... ¿Cómo comité? Se armó un comité. ¿Para? Se armó un comité para tomar decisiones. O sea, ¿no lo toma...? ¿Ales de Pargan? No, John de Luisa, tampoco. No, 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 tampoco. Ni los dueños, o sea, ni todos los dueños. Pero se va a armar un comité. Es correcto, un comité que tiene más peso esos votos. O sea, lo que decida el comité, no todos los dueños, lo que decida el comité es lo que se va a hacer. Les van a informar a los dueños. Claro. Pero ese comité es el que va a estar activo. A ver, ¿quiénes son? Los otros son los como dueños pasivos, ¿no? Que no se meten tanto a eso. Sí, sí, sí. Yo soy dueño de mi equipo y ahí hay que lo operen. El señor Emilio Escarga, presidente de la América, dueño, dueño de la América. Claro. Amaury Vergara, dueño de las Chivas. Salinas Pliego, me imagino, también, ¿no? No, no, no está en ese comité. Ah, ¿no? En ese comité no. Ok. Esos dos, el señor Ibaragorri, del Atlas, por el Atlas, ¿no? Pero pues es de Atlas y Santos, lo sabemos, el grupo Orlegui. El señor Hank. ¿De Cholos? Yo no sé por qué ahí le dan tanto peso al equipo de Cholos, pero bueno. Pero pues el señor Hank pesa. Bueno, ahí está el señor de los Cholos y... El de Pachuca. Tinajero. Señor de Necaxa. Tinajero de Necaxa. Yo digo Necaxa, ¿se ha pedido Tinajero, no? No, no sé, desconozco, sí. De Necaxa. Y Martínez, ¿no? El de Pachuca. ¿No? Dijo... Ni... Vio todo, revisó, dijo, ¿va a ser así? No cuenta con eso. Muchas gracias. Pan con lo mismo. Y bueno, pues... Porque dicen que Jesús Martínez llegó, él sí llegó con una propuesta. Es que así debe ser. Señores, aquí está la propuesta, ya hablamos con Marcelo Bielsa. El señor está dispuesto a escucharnos. Está dispuesto a trabajar y hacer un plan. Está dispuesto a que nosotros lo contratemos. Traigo a esta persona que sería el director de Selecciones Nacionales. No me acuerdo el nombre. Ayer lo escuché, pero fue muy rápido lo que escuché. Y traigo a esta persona que dirija. ¿Y sabes a quién está poniendo como dirigente? Está proponiendo el señor Martínez. ¿Dirigente de qué? Pues como de todos, jefe de todos. Para que esté ahí operando. O sea, director técnico. Director de Selecciones Nacionales. Y el jefe del director de Selecciones Nacionales. Y el jefe de... O sea, ¿de John de Luisa? O digo, ¿a ojito de John de Luisa? Probablemente ya nos contaba con John de Luisa en ese plan. Ok. El dueño de FEMSA. O presidente de FEMSA. Del club de fútbol Monterrey. Nada más dijeron así. No supe a quién se referían. ¿Felizola? No, no, no. Porque él no es el dueño. ¿Consális Ornelas? No es el dueño ni... No son los dueños. No, no. Alguien más arriba de ellos. ¿Será el Diablo? ¿El Diablo Fernández? Probablemente, sí. Eso es lo que proponía el señor Martínez. Hay una muy buena relación, acuérdate. Sí. Martínez y FEMSA. Sí, totalmente. De hecho, se unieron ellos en aquel momento de la selección. Sí, claro. Y luego todos los demás los dejaron morir. Entonces, ¿él proponía eso el señor Martínez? Sí, hay una... No, pues no un pleito, ¿verdad? Pero sí hay una disputa con la gente de Televisa, entre ellos, ¿no? Entonces, este... El Diablo Fernández lo estaba proponiendo el señor Martínez. Diablo Fernández, ahorita me acuerdo de cuál era el director de Selecciones Nacionales. Y Marcelo Bielsa. ¿Le dijeron que no? Yo estaba de acuerdo en todo menos en Marcelo Bielsa. Y luego le dijeron a Chuy Martínez, bueno, entonces, ¿sabes qué? Pues muchas gracias. Me retiro yo, no voy a entrar, no voy a ser parte de este comité. ¿Por qué? ¿Cómo que no estás de acuerdo con Bielsa? No, vosotros argentinos, Diego. Digo, también es de la categoría del cholo. Mucha calidad. No, no, sí, pero... Mucho bagaje, currículum. Pero también el Tata tenía mucho bagaje, mucho currículum, mucho todo. Trabajó con los jóvenes. Pues también, sí, pero... Con el Atlas, ¿no? En los finales de los noventas. Pero bueno, también te... Liga Premier de Inglaterra. Bueno, es que el Tata también tenía un buen currículum. No, el Tata venía, pues también tenía un buen currículum. ¿Pero del Tata a Bielsa? No, creo que sí, Bielsa está un pasito arriba. ¿Verdad? Pues sí, digo, tiene más trayectoria, ¿no? Más reconocida, más equipos. Pero bueno, y luego después de esto, pues los dos que se quedaron eran Almada y Miguel Herrera. Y este día parece que todo indica que va mucho más adelantado, más fuerte. El caso del Piojo Herrera. Miguel Herrera, entonces, de nuevo. A la selección. Para mí regresaba lo mismo, Juan Luis. Sí. Miguel Herrera, John De Luisa. Digo. Los mismos dueños. Pero, híjole, yo quiero pensar positivo. Quiero pensar que es una segunda oportunidad para Miguel. Es una segunda oportunidad para revertir a lo mejor lo malo que hizo o lo que lo dejó fuera o no sé. Poder reestructurar todo y pensar en un solo objetivo, ¿no? Poder hacer una mejor selección que nos represente dignamente en el Mundial. Pero bueno, si es este Miguel, no creo o yo espero que no sea el contrato del Mundial. O sea, el Mundial. Ah, caray, ¿cómo? No, no, no. Que lo firmen por, no sé, un año, dos años, ¿no? La Copa Oro, la que vaya a jugar y ver cómo está, ver qué tal. No, pero pues, en teoría, la tranquilidad es decir un completo, un... Sí, pero digo, y luego si... Aparte está bien cortito, son tres años nada más. Sí, son tres años, pero la Copa Oro no sé cómo se juega, ¿el próximo año? No, no, en verano no. ¿Y ahora? Me parece que sí. No tengo el dato de la Copa Oro, pero... ¿Y no sé si vamos a estar en la Copa América? No creo. Pues es que es pan con lo mismo, Juan de Dios. Si son los mismos directivos, ellos están casados con la MLS, ¿verdad? Con Estados Unidos. Pues también que vaya a Estados Unidos a la Copa América. Digo, no vamos a tener eliminatoria. Ahí ya estamos, digo... Ahí vamos perdiendo. Sí, aunque dices tú, ah, eliminatoria, pero quieras o no, pues ya el hexagonal final, o la última vez que hubo el octagonal, pues era algo que te generaba algo de presión. Los partidos difíciles nunca ganamos. Algo de presión te generaba. Ni a Canadá, ni aquí, ni allá. Ni a Estados Unidos, ni aquí, ni allá. Entonces, esos partidos te generaban algo de presión, y ahora, ¿no? Tú vas a tener presión en un amistoso. ¿Qué presión puedes tener un amistoso? La única presión que vas a tener en todo este proceso, pues va a ser la Copa Oro. Entre comillas. Y entre comillas, porque, pues, bueno, sabes que la tienes que ganar, pero ya la Copa Oro, pues, empieza en los cuartos de final, ahí lo bueno, ¿no? Entonces, necesitas meterle torneos, necesitas meterlo a la selección en algo mejor, ¿ah? Y el que sigue, el que ve ahí, es la Copa América. Bueno, ya parí con el público, otra cosa, y parece que dijo que no. El que dijo que no fue es el Jimmy Lozano. Parece que dijo que no, Juan Dios. Que no, ¿qué? Que no, que no, que no quiere ser interno. Le forcieron la Sub-23. Otra vez. Pero dijo, pues, Sub-23, ¿ahuita qué? Si no hay nada. Estamos fuera de los olímpicos. Yo prefiero dejar mi currículum para la grande. Así lo hizo el Jimmy. Pues sí. Y creo que si te pones en los zapatos del Jimmy, a ver, de estar en la Sub-23, que no tiene nada en estos años, lamentablemente, a seguir creciendo mi carrera en Primera División, probablemente sea mejor Primera División, ¿no, Juan Dios? Sí. ¿Verdad? Sí, porque en la Sub-23 te estarías amarrando, pues, prácticamente... Parece que le prometían, y sí, y tú vas a hacer nuestro proyecto para después del 26, y no sé qué, pero tú sabes que todo eso... Nah. No, no. ¿Cómo le vas a demostrar que sí? Ahorita, porque, oye, no tanta meta a Jimmy en estos partidos. Déjalo, interino. Te interino ahorita. ¿Qué? ¿Un año? Déjalo, interino, un año. Algunos proponían eso, fíjate. Algunos proponían eso. Y, oye, si ya le dio resultados a un equipo y fue campeón del mundo, ok, tienen a Messi, va, bueno, está bien, están aparte ellos. Pero si le dio resultados... La de María, el Papo Gómez. Jugaron bien, este... Cambió el chip, no sé. Sí, ya trajiste al europeo, ya trajiste al mejor sudamericano, ya trajiste al mejor que estaba en la Liga MX. MX, ya has probado de todo y nada ha funcionado, ¿no? Digo, yo creo que no es tanto el técnico... La estructura. Exactamente. Pero, bueno, dale la oportunidad, entonces, ya hiciste todo, dale la oportunidad a Jimmy. En vez de, a lo mejor... No es porque Miguel no tenga la capacidad, claro que tiene la capacidad para volver a la selección, pero a mí, otra vez, con lo mismo como dice, pues dáselo a Jimmy. Vamos con el público, vamos con el público, a ver qué opinan. Antes de irnos a la pausita, 6.91, buenas tardes. Miguel vende más que Jimmy, eso sí. La selección... Eso sí. Buenas tardes, Tamaulito. ¿Qué pasa, Manolito? Buenas tardes. Desde Tamaulipas, para... Desde Río Bravo, ¿cómo andan, Manolito? Bien, bien. Sobre la selección, no lo voy a decir como la canción. Va a seguir como la canción de los cadetes cuando yo... ¿Cuál de todos? Aquí todos los siguen iguales como cuando... ¿Cuándo estabas tú? Ah, qué bonita imagen nos puso nuestro productor Luchy Barra, el tridente de inicio. ¿Qué opinas que sigue el tridente, Manolito?